Este sábado en Miskitaki, el canto quechua de Leo Casas, acompañado de Rolando Carrasco. Viva Huancayo con Eusebio Chato Grados. La Huaconada de Mito. Y la Danza de las Tijeras. Y el domingo, recibamos la visita del maestro Raúl García Zárate. Con Demaita de Acomayo. Y Jack Tataki, la fuerza musical del ande liberteño. No estoy mucho más en Miskitaki.